Y esta es una invitación muy interesante, ya está abierta la convocatoria para los interesados en realizar investigaciones en la Antártida para la décima expedición que se hará al gran continente blanco. ¿Cómo es el proceso y qué tipo de investigaciones? A esta hora nos conectamos con Natalia Jaramillo, asesora científica del programa Antártico Colombiano. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero iniciar esta pregunta, esta entrevista con esta pregunta. ¿Qué es el programa Antártico Colombiano y cuál es la relevancia que tiene para nuestro país? Bueno, pues el programa Antártico Colombiano es actualmente un proyecto de Estado que se encarga de coordinar y hacer posible que todos los científicos colombianos que tengan proyectos aprobados, iniciativas de investigación relacionadas con los estudios polares, específicamente los estudios del continente antártico, puedan hacer investigación científica en este continente. Es un proyecto que básicamente reúne varias entidades. Entre ellas está, por supuesto, la Armada Nacional, diferentes universidades, la Dirección General Marítima, entre muchas otras, y la Cancillería, por supuesto, que nos generamos una especie de trabajo mancomunado para poder hacer posible que nuestros investigadores generen proyectos de investigación y resuelvan preguntas trascendentales para la humanidad. Esta semana se lanzó, como lo mencionábamos anteriormente, una nueva convocatoria para participar en las expediciones científicas. ¿En qué consiste? Y para todas las personas que están conectadas con nosotros, ¿cómo pueden participar? Bueno, esta convocatoria es la convocatoria que se abre anualmente. Esta es la convocatoria número 10 que actualmente hace Colombia. Y es básicamente el llamado a aquellos investigadores académicos científicos que, como mencioné anteriormente, tienen preguntas de investigación que estén relacionadas con las preguntas prioritarias de los comités científicos internacionales en materia de asuntos antárticos, con el fin de generar propuestas de investigación para ser miembros de la décima expedición antártica de Colombia, que esperamos realizarla en el verano austral, entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de 2023 y 2024. Ese es básicamente el marco de la convocatoria. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar estudiantes de maestría, personas que estén vinculadas a centros de investigaciones, a universidades, a institutos de investigación, cuyo foco o centro de interés en asuntos científicos pues tengan temas o preguntas de investigación relacionadas con las relaciones, por ejemplo, entre Colombia y el continente antártico, con procesos de orden biológico, meteorológico, social también, que estén relacionados todos con el continente antártico. Natalia, ¿en dónde pueden hacer este tipo de inscripción para poder participar? ¿Tienen alguna página en específico? ¿Tienen que dirigirse a algún lugar en específico? ¿Cómo es ese proceso? Sí, los términos y condiciones de la convocatoria están en este momento colgados en nuestras redes sociales, las redes sociales de la Comisión Colombiana del Océano y la página web de la Comisión Colombiana del Océano, que es www.comisioncolombianadeleocéano.gov. Y pues acá, ahí pueden encontrar los términos de referencia de la convocatoria y si tienen algunas preguntas también, pueden dirigirlas al correo asuntosantárticos.gov.co. Natalia, ¿cuáles son esas prioridades científicas que tiene en esta oportunidad o que siempre ha tenido el programa de Antártico Colombiano? Bueno, las prioridades científicas de las convocatorias están enmarcadas en las preguntas por las que tienen, digamos, más interés los comités científicos a nivel internacional, sobre todo el Comité Científico de la Antártida, por sus siglas en inglés, SCAR. Y básicamente estas prioridades se enmarcan en cuatro grandes áreas de interés. La primera es las ciencias de la vida, las ciencias de la tierra, las ciencias sociales y las humanidades y las ciencias físicas. Entonces, digamos que estos cuatro grandes ramas de interés o grandes grupos de temáticas en las que se pueden enmarcar los proyectos de investigación también están alineadas a nuestra agenda científica antártica. Es una agenda científica que se crea en el 2014, tiene una vigencia hasta el 2035 y que básicamente están priorizando los temas relacionados con preguntas de investigación relacionadas con el cambio climático, por ejemplo, como cuáles son las relaciones o qué sucede, qué procesos se pueden estar llevando a cabo en el continente antártico que tengan una relación directa con el cambio climático. También las relaciones entre Sudamérica y Antártida, específicamente las relaciones entre Colombia y Antártica. Ahí caben todo tipo, digamos, de preguntas de investigación que le apunten a poder establecer esas conexiones directas o indirectas entre el continente antártico y Colombia. Y también estamos muy interesados, por ejemplo, en hacer investigaciones sobre los procesos de turismo que está sucediendo en este momento en Antártica, cómo están, digamos, cuál es el estado del crecimiento de la afectación de la actividad humana en el continente antártico y, por supuesto, cómo esta afectación puede generar algún impacto, ya sea directo o indirecto, en nuestros ecosistemas nacionales. Es una convocatoria amplia, es una convocatoria en la que pueden participar diferentes disciplinas, diferentes áreas temáticas y áreas del conocimiento. Natalia, es que estamos viendo las imágenes y les pido a mis compañeros que ponchemos esas imágenes que son sorprendentes de esta expedición, ver y tener contacto con estos animales, vemos a ustedes mismos allí en Antártida. Cuéntenos un poco de esa experiencia que ustedes han tenido al momento de estar en estos lugares y también de pronto alguna curiosidad que nos pueda contar y también que pueda animar a la gente a participar de esta expedición. Bueno, pues es, por ejemplo, muy interesante. No sé si ustedes seguramente sí habrán estado siguiendo la noticia del elefante marino que hace pocos días fue avistado en las aguas del Pacífico. Digamos que esta puede ser una curiosidad, digamos, no relacionada directamente con las expediciones en las que hemos participado nosotros, pero sí, digamos, que nos abre varias preguntas de investigación y, por supuesto, los biólogos marinos, los ectólogos, etcétera, pues podrán tener, digamos, bastante material al respecto. Y la razón es básicamente porque el elefante marino no es un animal que se detecte, digamos, no es común que se detecte su presencia en las aguas del Pacífico colombiano, en las aguas cálidas. Entonces, muy seguramente por ahí detrás pueden haber varias cosas muy interesantes para investigar sobre por qué estos animales están llegando a nuestras costas, teniendo en cuenta que, digamos, que su hábitat natural o su hábitat común es las aguas del océano Antártico, el océano Austral. Entonces, las grandes poblaciones de elefantes marinos las vamos a encontrar sobre todo por el lado de la península Antártica y en latitudes mucho más australes. Entonces, esta es una cosa importante que podría estar asociada a diferentes fenómenos y ya será tarea de todos estos entusiastas, biólogos que puedan darnos respuestas al respecto. Y bueno, no, o sea, las expediciones, digamos, son un escenario bastante importante, como ustedes deben saber, la Antártida es el laboratorio natural a cielo abierto más grande del planeta y yo creo que la Antártida es, para los que nos dedicamos de pronto al estudio de las ciencias de la Tierra, de las ciencias de la vida, es todo un privilegio poder tener la posibilidad de visitar el continente y de trabajar en el continente, de hacer análisis, de hacer estudios, porque pues obviamente es un laboratorio vivo gigantesco y es el sueño de muchos y muchas científicos y científicas que quieren, digamos, posar su interés de investigación en cualquier tipo de fenómeno que se presente en el continente y que por supuesto va a tener, como ya no lo han arrojado, varias de las investigaciones que se han realizado a lo largo de las ocho expediciones que tiene Colombia, pues hay muchos elementos que nos conectan de manera directa con el continente y que hace que nosotros debamos estar presentes no solamente haciendo investigación científica, sino que estemos haciendo cooperación con los demás países que en este momento tienen tantos intereses de orden científico en el continente antártico. Natalia, se lo pregunto porque usted ya ha estado en estas expediciones y es la única, la persona calificada para responderme esta pregunta. ¿Qué se siente estar allá, aparte del frío? Lo podemos ver en las imágenes que obviamente se ve que es bastante frío, pero ¿qué se siente estar allá e interactuar con estos animales? ¿Qué tan amigables son estos animales? ¿Qué tanto contacto hay con esta fauna? ¿Cómo es un día de ustedes, por ejemplo, allí en Antártida? Uy, no, pues es indescriptible. Yo creo que es un lugar hermoso, digamos que ya por las imágenes uno puede más o menos tener una pista de lo que se enfrenta. Es un lugar realmente maravilloso. Es un lugar que, como les decía, siempre uno va a tener una experiencia distinta en ese lugar. Siempre va a haber un montón de preguntas que van a surgir de las labores que nosotros hacemos en el continente. Colombia, digamos que, ha llegado solamente a una parte muy pequeñita del continente. Es un continente enorme, un continente que tiene cerca de casi tres, del tamaño como tres cuartas partes de América del Sur. Entonces, es un continente enorme, muy poco poblado. No hay personas que viven de manera permanente allí. Entonces, se experimentan muchas cosas que de pronto la vida cotidiana de uno en la ciudad y como el afán de la vida diaria como que se han dejado. Entonces, la sensación, por ejemplo, de soledad que se experimenta en el continente es una cosa increíble. El silencio es un, particularmente a mí me, es un, como un elemento que me ha atraído mucho y que además de eso, pues, me ha, me ha generado también unos momentos de mucha reflexión muy interesante. Obviamente, la fauna, a ver, poder estar en contacto como con unos animales que a veces parecen como de otro mundo tan cerca. Y obviamente también la conciencia y el compromiso que nosotros como seres humanos, habitantes de este planeta, debemos tener por preservar, por cuidar, por estudiar este lugar que es de los pocos lugares que quedan en donde se puede ver todavía como unos elementos muy, muy puros de, de los ecosistemas, ¿no? Pero no, sino estos, pues, queriendo decir que es perfecto porque desafortunadamente es un continente que ya tiene unas afectaciones importantes. No podemos hablar de que es un continente prístino, pero por lo menos sí es, yo creo que una de las regiones del planeta que, que menos incidencia humana ha tenido y por ende, pues, se conserva de una mejor forma. Natalia, se te da la alegría cada vez que hablas de ese espacio, de ese territorio que muchas personas quisieran estar y muy pocas han podido llegar o de pronto hacer esa labor que ustedes han venido haciendo. Y lo más difícil, yo creo, pues, ya hablamos de lo bonito, de lo que significa estar allá, de ese contacto con los animales, pero yo creo que también hay una realidad, y lo mencionaba Natalia anteriormente, y es los cambios que se están dando por el calentamiento global, ver también cómo ecosistemas se están afectando, y por qué no pensar que en un futuro, si no tomamos acciones, en estos momentos, el continente blanco podría cada día ser más pequeño y, pues, obviamente menos poblado por esta fauna tan significativa que vemos en las imágenes. Sí, pues, sin lugar a dudas, nos estamos enfrentando, perdón por aquí mi gata que le encanta la cámara, nos estamos enfrentando a una situación compleja, a una situación que requiere, digamos, de la voluntad y de la unión, no solamente de los países que hoy en día son miembros del Tratado Antártico, el Tratado Antártico tiene una gobernanza muy particular, en el continente antártico no hay soberanía, no existen, digamos, como países, como normalmente estamos acostumbrados a ver esas organizaciones administrativas y políticas, digamos, que son súper ajenas al continente, y es un lugar en donde todavía es posible la cooperación, y gracias a esa cooperación y gracias a esa colaboración que se da entre países, a que el continente es declarado como una reserva solamente para la ciencia y para la paz, no pueden haber actividades, digamos, de tipo militarista, por decirlo de alguna manera, entonces, es un lugar que es muy frágil, es un lugar en el que queremos trabajar constantemente, y digamos que ya hoy en día no es una excusa la distancia geográfica, a veces nos preguntamos mucho como de qué hacemos nosotros en Antártica estando aparentemente tan lejos o geográficamente tan lejos, ¿cierto? Pero pues resulta que los fenómenos y las cosas que suceden en Antártica nos tocan muy de cerca, nos tocan muy de cerca porque lo que tú mencionabas ahora, por ejemplo, del calentamiento, eso puede traer unos efectos adversos importantes en el entendido de que hay probabilidades de que cada vez más los glaciares o el volumen de agua que tenemos en forma de hielo en el continente pueda empezar a descongelarse y eso nos va a traer unos efectos muy, muy, muy complejos a futuro, a un futuro mediano, lejano, esperemos que el asunto no se acelere más, pero nosotros por ser un país bioceánico, por ser un país costero, pues vamos a ser de los países en los que tengamos más afectación por ese fenómeno que pueda ocurrir tras un posible deshielo de los glaciares de la Antártica. Entonces, digamos que es compromiso de todos, es compromiso de no solamente de nosotros como científicos, sino de todos tener una conciencia, ¿no? Tener una conciencia ya mucho más global, dejar de vernos mucho, obviamente sin descuidar lo local, pero lo que quiero decir es que nosotros debemos también empezar a mirar hacia afuera en términos de que cualquier cosa que suceda por fuera nos va a afectar de una manera importante en el futuro. Natalia, finalmente, ¿Colombia tiene voz y voto en las decisiones que se adopten para la protección e investigación en el continente blanco? No, el Estado de Colombia en este momento, como les comentaba, la gobernanza del territorio, digamos, que se la lleva a cabo, la comanda un tratado, el tratado que se firma en 1959, es un tratado que inicialmente firma en 12 países, 12 países que tenían unas reclamaciones de soberanía que tras la firma de ese tratado quedaron literalmente congeladas. ¿Qué quiere decir esto? En este momento la Antártida no es de nadie, no es como uno tiene, por ejemplo, un presidente o unas fronteras claras a nivel político, ni nada de eso, y eso lo que genera es que muchos otros países empezaron a adherirse, a estar de acuerdo con ese tratado, ese tratado, como lo mencionaba anteriormente, declaró el continente como un territorio solo para la paz y para la ciencia, entonces allí no puede haber explotación de recursos, allí no puede haber, por ejemplo, caza de animales, etcétera, ni pruebas de armas, nada de esas cosas, entonces, desde el 58 hasta el día de hoy se han venido adhiriendo varios países, entre ellos Colombia, Colombia firma el tratado a finales de los años 80, pero digamos que nosotros tenemos en el momento el estatus de país adherente, país adherente quiere decir que vamos y asistimos a las reuniones, podemos participar y podemos opinar, pero no tenemos una incidencia en las votaciones o en las decisiones que se tomen en el continente en este momento, sin embargo, digamos que con la demostración de la voluntad que hay por parte del Estado colombiano, por parte de los grupos de investigación, de las universidades, de todas las instituciones que apoyan y respaldan el programa Antártico, pues hemos podido llevar ya ocho expediciones de manera ininterrumpida, vamos para la novena, que si todos saben, saldrá a partir del 15 de diciembre de este año, será nuestra novena expedición, y digamos que a raíz de eso nosotros estamos como en la carrera de poder adquirir el estatus de miembro consultivo para precisamente, como bien lo mencionabas, tener una incidencia en las decisiones que se tomen con relación a la gobernanza del continente Antártico. Natalia, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol, ahora importante recordar aquí esta página de Internet donde ustedes van a poder acceder a mayor información, si de pronto les quedó alguna duda, ahí en la página web que ven en pantalla, pueden llegar a esta información y por qué no participar de esta expedición. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y no recordarles que las puertas están abiertas desde la Comisión Colombiana del Océano, Programa Antártico Colombiano, por favor no pierdan esta oportunidad de aplicar con sus proyectos y los esperamos y esperamos que podamos tener un buen número de propuestas para poder un equipo bien interesante de investigadores para la décima expedición, muy importante porque esa décima expedición marca un hito en la historia de Colombia en la Antártida, va a ser nuestros primeros 10 años allí y esperamos que las cosas salgan muy bien. Bueno, pues muchas gracias a las 10 y 32.